Música Me comentaron que había un taller de braille y al principio dije, ¿cómo es un braille? Me dijo que era escritura para ciegos y cuando me enseñaron y aprendí me gustó mucho porque vos sabés que estás ayudando a otra persona eso te hace sentirte bien Música Fuimos haciendo un grupo lindo de 6, 7 personas y hoy en día estamos trabajando con cartas de menú para el restaurante guías turísticas, con libros para la fundación de braille que lo vamos a hacer tipo donación libros de entre 5 y 10 años con ilustraciones en tipo 3D Música Lo ponemos acá y ahí empezamos de este lado para este para cuando lo des vuelta puede hacer como se escribe y se empieza primero con mayúscula dejás un espacio para que la persona sepa que ahí empieza una oración dejás espacio y después continuás con el texto o lo que estés escribiendo Música Todos los días se aprende algo nuevo y pude aprender otra cosa no sé si me dedicaría a esto pero que me interesa mucho y me da alegría hacerlo porque ayudo a otra persona Acá mismo conoces a mucha gente y uno se va encariñando con las personas y trata de que siempre se genere un vínculo tipo una familia y eso está bueno fotocopiamos una hoja la recortamos a que quede el elefante y después agarramos un pedazo de goma y le apoyamos el elefante encima y lo dibujamos lo dibujamos y después lo recortamos y nosotros acá tratamos de que con el tiempo que tenemos que sea diferente para los demás que vean con otros ojos que nos pidan todos los libros que quieran que les vamos a hacer y que están hechos con mucho amor para que ellos los puedan disfrutar Música 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 Música